La doctora Mariana Campa. Cerrando ciclos, cerrando puertas, terminando capítulos. No importa el tema que se lo dé, lo importante es dejar en el pasado todos los momentos de la vida que ya se han acabado. Compañeras, maestras que se acogieron a la jubilación. Digno personal docente de la institución, señores auxiliares de servicio, señores padres de familia que nos acompañan, queridas niñas. Iniciaré mi intervención agradeciéndoles a ustedes por aceptar la invitación a este programa. Un programa sencillo, pero muy significativo, que la Comisión de Asuntos Sociales Internas ha preparado para ustedes. De parte de todo el personal docente de la comunidad educativa, nuestro profundo agradecimiento a ustedes, que durante muchos años hicieron su vida aquí en la institución, dejaron el mejor de los años en el trabajo diario, en el trabajo de todos los años. Muchísimas gracias, la responsabilidad compartida con todos los estudiantes nos demuestran que tenemos una preparación sólida y ética para desarrollar todas nuestras actividades en la vida. Compañeras, su etapa laboral termina, pero inicia una nueva etapa, una nueva puerta para ustedes, para la dedicación a cada una de las personas que dejamos de pertenecer a una institución. Felicitaciones por ese tiempo.